Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que sólo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán Lento en mi sombra la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca algo que ciertamente no se nombra con la palabra zar rige estas cosas otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra al errar por las lentas galerías suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto que habrá dado los mismos pasos en los mismos días el primer día en los últimos días el segundo día aquí el segundo día la señora que guarda la ñerrar Gracias.